Patagonia 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 Muy bien, ¿cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7, la edición número 90 en este caso, de este miércoles 8 de agosto del año 2018. Como siempre, en la bienvenida empezamos a saludar a todos ustedes que nos siguen a través de la pantalla de Canal 7, aquí en la localidad de Gobernador Gregores, y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, como por ejemplo el Facebook, y también nuestro Canal 7 Gobernador Gregores en la página de YouTube. También aprovechamos y saludamos a aquellos que nos siguen a través de la pantalla de la televisión provincial, como es Canal 9. Así que bueno, a todos le damos la bienvenida. Hoy tenemos mucha información, hoy en nuestra localidad, en esta semana, una importante reunión, capacitación, así se denomina, que tiene que ver con la adquisición, en este caso, de nuevos equipos, nuevos motores para la usina de Gobernador Gregores. En este caso estuvo presente el presidente, también la gente que estuvo a cargo de la capacitación, justamente para formar trabajadores, para poder trabajar, valga la redundancia, con estos equipos de Agreco, así se denomina la empresa. Pero bueno, así que tenemos información, atención, porque también para nuestra localidad se vendrá una clase, una masterclass, se denomina, de Zumba, y todo tiene que ver que es la idea proyectada para poder juntar fondos para una vecina de nuestra localidad que necesita realizarse una intervención quirúrgica. Y bueno, a raíz de la profesora que tenemos aquí en la localidad, como es Laura Agustín, se reunieron varias instructoras, se van a venir de varios lugares, para poder estar presente en esta masterclass, así se denomina, y poder de alguna manera, a través de la entrada mínima de 100 pesos, poder recaudar fondos, como decíamos, para ayudar a esta vecina. Pero bueno, en el arranque vamos a ir como siempre con el clima para nuestra localidad. A ver, ¿qué dice el clima para Gobernador Gregores? Bueno, datos del tiempo entonces para Gregores, está parcialmente nublado, temperatura actual de 3 grados, una máxima de 10, lindo, con una mínima de 3, estaríamos en la mínima, y el viento 19 kilómetros en la hora. Es la actualidad entonces del clima para Gregores, reiteramos, parcialmente nublado, temperatura actual 3 grados, y el viento de 19 kilómetros en la hora. Bueno, arrancamos con la información, decíamos, una importante capacitación que tuvo lugar aquí en nuestra localidad, con la presencia de autoridades de servicios públicos, en este caso el presidente, también con gente que estuvo a cargo de la capacitación, reunió a varios trabajadores, distritos de las localidades de la provincia de Santa Cruz, en este caso nosotros pudimos dialogar con el presidente de servicios públicos, él es Lucio Tamburo, dando detalles sobre esta importante capacitación, y también sobre lo que se vendrá dentro de muy pocos días, sobre el cambio de usina de aquí de Gregores. Bueno, en una visita más a gobernador Gregores, desde aquel 10 de diciembre del 2015, cuando asumimos, tuve claro como presidente de empresa que uno de los pilares más fuertes que tiene servicios públicos es el interior. A veces me duele decir interior, porque ¿qué es interior? ¿Qué es el tranquilo? Yo lo manejo bien, pero para que podamos entender, no importa donde vivas, vivas cerca, lejos, no importa. Había que dar luz y agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una tarea que encontramos en una provincia con plenas dificultades. Pero en mi vida lo único que sé es trabajar, mañana, tarde y noche, y darle para adelante y frente a cada dificultad. Y en ese proceso, Gregores, que lo conozco del año 85, 87, cuando hacía mis primeros pasos, tenía claro que la usina no podía seguir estando donde está. Y empezamos a trabajar, nos demoramos un poco, pero hoy estamos en plena ejecución de montaje de la nueva usina. En pocos días ya vamos a venir a inaugurarla. Pero en ese montaje, y tiene que ver con la pregunta, la manejan personas, recursos humanos. Y en este momento estamos haciendo justamente, los motores que vienen son de última tecnología, son cero horas, como se llaman, de una tecnología que había que capacitarse y aprender, son motores de última generación. Y no son los motores viejos que hacen ruido y ensucian y afectan el medio ambiente. Por lo tanto, además de la mudanza en sí mismo, que eso es otra visita que les debo en los próximos días, hoy lo que estamos haciendo es fuertemente una capacitación. Y como Gregores es interior de provincia y un epicentro, con gente de Santa Cruz, de Tres Lagos, del Chaltén, de Río Gallegos, todos vinieron a concentrarse aquí en Gregores, en esta jornada hermosa, diría, porque no hay mejor trabajo que hace un funcionario de poder hacer las políticas para que la gente se pueda capacitar. ¿Qué es capacitarse? Es entrar en la cabeza de uno conocimiento que se hace en carne y en la suma de pequeños conocimientos de uno con otro, hace un trabajo colectivo hermoso. Escuchábamos sus palabras y decía, bueno, que este 2018 usted lo tituló como el año de la capacitación. Sí, servicios públicos venían de un proceso complejo. No es el motivo de la nota para otro día, si querés podemos analizar. Y uno de los temas que yo veía que la gente estaba muy apagada, yo hablaba de libertad, de empoderamiento, de volar, de preferible equivocarse, pero crecer. En ese crecimiento yo estaba convencido que empecemos un proceso muy fuerte de capacitación, muy fuerte. Hoy estamos hablando de energía, de todos estos chicos se van a recibir de operadores de grupos UGEM, que se llama a nivel internacional, inclusive el curso es de una magnitud que se dicta, me contaba el profesor que venía de Sudáfrica, así que es un curso de alta tecnología. Y en ese proceso de capacitación convencido de que va a salir la empresa de abajo para arriba. Bien, en este caso vemos que está la firma Agreco. Bueno, en cuanto a lo que respecta a nuestra planta, vimos que ahí estuvieron motores secos, en este caso Agreco. ¿Qué diferencia hay o cómo se trabaja ahora? Hubo un proceso de licitación pública. Nosotros empezamos a intentar generar con motores propios, pero hoy en día el mundo evoluciona minuto a minuto, la tecnología evoluciona, por lo tanto siempre quedábamos atrás de eso. Llamamos a licitación pública, Seco y Agreco son dos empresas, no hay preferencia por uno o otro, es una licitación pública en la cual obviamente ganó Agreco para un contrato que es Chaltén y Gregores. Sé que en el interior identifican mucho el nombre de la empresa con el que genera. Bueno, pero acá quisiera que seamos al revés. Servicios públicos, contrata a Agreco, pero el responsable es Servicio Público. Me gustaría que la pregunta dijeras, ¿cómo ves la generación de Servicio Público? Bueno, yo la veo excelente, excelente. Va a haber un cambio de calidad, de energía enorme, enorme. Entiendo y les pido disculpas todos estos meses de transferencia que estuvimos haciendo. No veo la hora de que comiencen a funcionar ya definitivamente allá, porque es complejo sacar equipo, poner diferentes marcas. Hubo la transición de dejar seco para Agreco. Sé que lo sufrieron mucho y estuvieron sin luz, pero les pido disculpas, pero es el... Perdón, usted lo dice por los reiterados cortes. Sí, lo tengo al día. Sufro más que ustedes cuando me informan. Hoy en día el teléfono te informa al toque todo. Pero convencido de algo, que todo esto era para un crecimiento, para algo mejor. Ya la... No sé si has ido a ver el parque industrial, ahí está todo el movimiento del suelo. Pero ahora vamos a montar las líneas y en poquitos meses. Ya es un hecho, porque el contrato está firmado. Lo que pasa es que está generando en la vieja usina. Ahora la vamos a trasladar. ¿Qué será de la vieja usina o el lugar? ¿Qué va en manos de servicios públicos, en manos del municipio? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. Yo convencido de algo. Ahí hubo mucha historia, mucha historia. Inclusive hasta chicos fallecidos. Entonces a mí me gustaría... Si me preguntás a nivel muy personal, no va a ser una decisión mía. Yo pensaría en un centro cultural. Yo estoy dispuesto a ceder todo lo que tenga que hacer. Además de la ubicación estratégica, es un edificio hermoso. Hermoso. Lo que pasa es que hoy en día es un desastre porque está todo sucio, entran los camiones de YPF. Ya no van a entrar más los camiones de YPF a la ciudad. Van a ir por el... El tránsito pesado. Sí, el tránsito pesado. Dios, gracias. Trabajemos un proyecto conjunto. Yo hablé con Juan Vázquez, hablé con la gobernadora. Nosotros estamos mudando la usina del Chaltén, Gregores, Perito, San Julián. Estamos sacando todas las usinas fuera de la ciudad. Y de todos lados quedan estos galpones hermosos que tienen una historia, historia de vida de un pueblo que ha venido... Porque justamente la energía marca eso. El crecimiento del pueblo lo marca la energía. Cuanto más habitantes, más desarrollo, más energía. En más de una oportunidad se han visto los edificios de servicios públicos donde se trasladan. Vos, estos justamente involucrados en algún lugar en particular, sitio histórico, ¿no? Sí, sí, sí. En el Chaltén, la vieja usina, todos conocen el Chaltén, arrancó en un galponcito que lo voy a poner en valor y poner un museo justamente aquí funcionó la primera usina del Chaltén, porque eso marca... No hay que borrar la historia. No permitamos nunca más que nos borre la historia. Un pueblo con memoria, verdad y justicia, un pueblo que trabaje en libertad, que no sea bombardeado como estamos bombardeados, lamentablemente, de tantas malas noticias, tiene que trabajar sobre eso, sobre hechos históricos. Estoy convencido de eso. Pero no te lo puedo adelantar porque es un proyecto colectivo. Sería un imprudente de mi parte decir quiero esto. No, es un proyecto colectivo. Y los proyectos colectivos, como dice la gobernadora, son los que triunfan y se consolidan. Bien, por último, presidente, y resaltando lo que va a suceder en nuestra localidad en cuanto a este cambio de la usina y los nuevos motores, la tranquilidad para los vecinos de que aquí no va a haber más corte. Sí, no, a ver, decir que no va a haber más corte sería una imprudencia, pero lo que sí estoy seguro que la calidad y la continuidad, hay dos factores que hay que medir, calidad y continuidad. Ambos factores se van a mejorar, ambos factores se van a mejorar muchísimo. Pero además hay otro factor que tiene equipos de reserva, que justamente uno de los problemas que no teníamos era reserva, bueno, a ustedes le dicen reserva fría, pero bueno, es el backup que le permite si un equipo poder cambiar el aceite. Así que no, no, vamos a estar muchísimo mejor. Iría un giro, una transformación de 180 grados para la mejora. Bueno, continuando con esta importante capacitación, esta formación en cuanto a los trabajadores, por supuesto, de servicios públicos, para poder operar las máquinas de Agreco, que ha sido la firma que ha ganado la licitación para la usina de nuestra localidad, hemos dialogado con Juan Espinosa, que es del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Gallegos, presente, por supuesto, en esta capacitación, nos da detalles de la misma y también del beneficio justamente de ella. Bueno, nosotros como sindicato tenemos una presencia permanente en la localidad desde hace mucho tiempo y este año estamos en el proceso de formación y capacitación de todo el personal ingresante o por lo menos de los últimos 10 años que ha ingresado a servicios públicos en el área específica de energía, que es la parte que representamos, que tiene que ver con la generación, o sea, la usina y distribución y las guardias de reclamos que hacen a la atención al usuario en forma directa o cuando surge el problema de la luz, que el compañero esté por lo menos formado. Así que bueno, nos hemos dado una tarea en conjunta con las autoridades de servicios públicos, esto en un compromiso también asumido con las autoridades del gobierno provincial, la compañera gobernadora Alicia Kirchner, ha sido bien clara con respecto a la encomendación a la empresa y el sindicato se ha sumado en este sentido que tiene que ver justamente con agregarle valor al recurso humano que es tan importante y que hace que el trabajador esté seguro de la tarea que desempeña, que paguemos el menos costo posible en tema de accidente y que el usuario que en definitiva es el que para el cual trabajamos y tenemos que garantizarle el servicio, sea un servicio acorde o mejor a de pronto a la tarifa por ahí con la que pagan. Escuchamos las palabras del presidente y calculo que como sindicato la tranquilidad esta de que él tocaba, resaltaba sobre que no hubieron despidos por ahí en cuanto a servicios públicos. Bueno, nosotros indudablemente esto se trata de un modelo económico nacional. Nosotros en la provincia de Santa Cruz los últimos 12 años hemos sido beneficiados con muchas de las infraestructuras o obras en Santa Cruz que si lo hubiésemos tenido que afrontar con recursos propios de la provincia indudablemente no se podrían realizar como es el interconectado, el tema de los acueductos, el tema de las rutas, muchas cosas que se han realizado y que bueno, hay cosas que quedaron inconclusas a terminar por el gobierno nacional actual que todavía no se ha podido concretar como es el caso de Río Turbio con la mina y la usina de 120 megas, el tema de las represas que se ha demorado y que son, digamos, en el caso específico de Río Turbio eso es un deseo de los pioneros, no fue una cuestión de Kirchner o de dos trasnochados. Es un estudio que nació en Agua y Energía con compañeros de esa época que soñaron con agregarle valor al carbón a partir de la energía, lo tomó el compañero Kirchner cuando se hizo cargo de nación y lo concretó, hoy no está culminado, no está terminado, por lo tanto hoy tenemos todo un desencuentro con el gobierno nacional, obviamente es más importante para este gobierno nacional digamos que eso se cierre, que no haya un recurso, que no hay plata, el ajuste por el ajuste, cuando en realidad no se tiene en cuenta que ahí tiene que ver con una cuestión geopolítica, una cuestión de pueblos, la Patagonia se empezó a desarrollar con gente del país a partir del 78, de la guerra con Chile, el 82 con el tema de Malvinas, hizo que por lo menos empezara a poblarse de argentinos, entre comillas, o de compatriotas esta zona, y hoy vemos que estamos volviendo a ser abandonados o olvidados por el gobierno nacional. Pero bueno, también sabemos que tenemos específicamente en Gregores, tenemos un compañero, Juan Vázquez, que está hoy en la Cámara de Diputados tratando de defender o de llevar las voces de los santacruceños con la problemática nuestra, la compañera Yanni de Calafate, tenemos varios compañeros que por lo menos están transmitiendo a nivel nacional la problemática de la Patagonia. En Chubut, en la cual nosotros también representamos, el modelo nacional ha sido muy duro, estamos con situaciones muy complicadas con los trabajadores, ha habido muchos despidos, cosa que en Santa Cruz no está sucediendo, y esto no tiene que ver de que porque acá no hay industria, tiene que ver con decisiones políticas y con modelos económicos bien definidos que indudablemente apunta a un tema de contención social y de poder defender lo que es la Patagonia o el sentido de ser parte de una Argentina que por ahí hoy nos sentimos olvidados. Volviendo a lo que es la capacitación, en este caso escuchábamos cuando hacía tu presentación de resaltar en esta capacitación sobre los jóvenes, sobre el cuidado, la seguridad de cada obrero. Yo específicamente vengo de la sala de máquinas, soy un trabajador que vengo y lo he padecido y he visto en qué situaciones por ahí hemos tenido que trabajar. Obviamente estamos mejor porque el sistema interconectado ha mejorado el trabajo, hoy ya hablamos de otro tipo de trabajo, más técnico, la informática, las comunicaciones, son las herramientas que hoy han reemplazado a la llave, a los generadores, un montón de cosas que indudablemente la tecnología trae, pero en comunidades como Gregorio o el interior de la provincia de Santa Cruz, donde no llegó el interconectado todavía, tenemos que seguir trabajando con generadores o este tipo de generación aislada que llamamos nosotros y bueno, en ese caso nosotros queremos que no cometan los errores que cometimos nosotros en otros tiempos, donde a veces la falta de capacitación o la inseguridad o el desconocimiento hacía que realizáramos tareas expuestas a mucho peligro o nos dábamos cuenta de qué no debíamos hacer cuando el compañero ya estaba lastimado y a veces hasta fallecido. Entonces, desde el gremio, desde mi función como compañero de sala de máquina o estar expuesto a esas tareas, yo les transmito a los jóvenes que hoy estamos ingresando por bolsa de trabajo de que lo que deben hacer es justamente formarse para tener seguridad en el trabajo o la tarea que desarrollan y de esa forma estar seguros de lo que están haciendo pero siempre priorizando su salud porque yo siempre digo es preferible llegar a viejo para disfrutar los nietos y no ser recordado como un trabajador que pasó por servicios públicos porque se murió. Así que bueno, esa es nuestra reflexión, nuestra tarea y porque lo hemos padecido. Así que bueno, en eso en conjunto con servicios públicos por orden también política a la gobernadora no hemos dado esa tarea, agradecemos indudablemente a la parte política y específicamente a Greco que es una empresa nueva en la provincia de Santa Cruz pero con trayectoria bastante importante a nivel nacional e internacional, hemos decidido en ellos o por lo menos convocarlos para que ellos sean no solamente los que ganaron la licitación junto con otra empresa para la provisión de energía sino también se priorizó en el armado de pliego la capacitación y formación del trabajador. Así que bueno, agradecerle a la empresa porque sabemos que tiene una seriedad muy importante en cuanto al recurso humano y la formación. Así que por eso estamos en Gregores acompañando esta iniciativa donde tenemos compañeros de todo el interior y el objetivo es formarlos justamente para brindar un mejor servicio o que el servicio que se brinda no sea a costa de la vida humana. Así que ese es el mensaje un poco que nosotros traemos para los compañeros jóvenes trabajadores que se incorporan en servicios públicos. Bien, por último lo tendremos dentro de poco tiempo en esta inauguración de nuestra nueva planta. Exactamente, estamos ya en un proceso en Chaltén para la inauguración que estamos poniéndonos de acuerdo con el gobierno o la provincia para ver las fechas tipos y también anunciar que desde el sindicato estamos trayendo toda una capacitación a partir del mes de septiembre donde vamos a traer todo lo que es RCP y seguridad y prevención en el trabajo. Así que vamos a estar constantemente en la comunidad o en los pueblos del interior que hoy es lo importante para nosotros porque hemos estado abocados constantemente a las grandes ciudades. así que bueno es un poquito lo que indudablemente nos trae por aquí y vamos a seguir visitando a pesar de que bueno desde Gregorio vengo del año 85 muchos nos conocen y siempre lo hacemos con el afán del trabajo de la formación capacitación y del trabajo en Gregorio. Muy amable. Muy amable y gracias a la comunidad por sobre todo la paciencia estos días con respecto al tema del montaje y algunas cosas que van a ser producto de que se mejore la calidad del servicio para la comunidad. Bueno y toda esta importante reunión capacitación formación se pudo lograr a raíz de un coordinador él es Mario Ruiz es de nuestra localidad en este caso nos habla un poco sobre cómo se logró traer esta formación esta capacitación aquí a la localidad y también un poco de los detalles del cambio de la usina de Gobernador Gregorio. Este es un proceso que comenzó a partir de la nueva gestión del presidente de la empresa en conjunto con el sindicato para empezar a capacitar al personal para que tenga realmente un personal idóneo en la materia ¿no? Esto es una muy buena idea porque la empresa está tomando parte en el capital más importante que es el recurso humano a partir de la llegada de otra firma anteriormente estaba la empresa Seco que también ha quedado dentro de la empresa de servicio público pero con otras localidades en el tema de los alquileres de los motores acá le ha tocado a la empresa Greco Gobernador Gregorio y Chaltén y ellos como política de trabajo tienen como premisa la capacitación de la persona que va a manejar sus motores charlando con el presidente destacábamos este cambio de la usina en nuestra localidad pronto ¿no? Sí está en pleno proceso calculamos que en 60 días estaría dando el cambio tan anhelado por la comunidad ¿no? Ahí funcionaría totalmente equipamiento a Greco ¿no? Sí el traslado de la usina lo va a hacer a Greco porque es la que ha ganado la concesión de los motores y por ende es la que se va a responsabilizar de la confección de la usina y de digamos de todo lo que sea el trabajo previo para arrancar desde la usina nueva Le preguntábamos al presidente de estos cortes que hubieron aquí en nuestra localidad ¿no es cierto? Bueno nos hablaba sobre justamente la transición de equipamientos bueno todo lo que se va armando para justamente este cambio ¿no? Sí esto es parte de eso también tratar de profesionalizar a la gente lo más que se pueda para poder manejar estos motores para poder encontrar el equilibrio porque bueno estos motores el que conoce de fierro sabe que funcionan de distintas maneras en distintos lugares acá hemos tenido problemas con el gasoil por las bajas temperaturas hemos tenido problemas con el seteado de motores para ponerse en órbita con lo que es la generación del pueblo y esas son cosas que se van arreglando a poco y van apareciendo y bueno esto es parte de este proceso Destacaba también bueno la gente que está con esta capacitación sobre los jóvenes que están presentes ¿no? Sí eso la verdad que es muy importante porque se tiene que empezar a dar un cambio generacional y que los mismos deben estar capacitados para encarar este proceso que es la la modernización del trabajo hoy la mayoría de los motores en usinas mucho más moderna se manejan solamente con telemetría se compra en barra la empresa no quiso de parte de la empresa en sí no quisieron tomar esa otra opción que había para no desvincular a la gente de su trabajo de su tarea entonces además hay un montón de factores que todavía no están en la localidad como para empezar a trabajar con ese tipo de tecnología por parte del sindicato charlábamos con Juan nos decía bueno que prontamente va a estar también en la localidad a reír este cambio de la usina para más capacitaciones sí desde el sindicato estamos constantemente pidiéndole que capaciten todos los sectores tanto redes la parte administrativa generación que es este caso para que realmente empecemos a profesionalizar el trabajo bueno entonces realmente positivo toda esta reunión por ser la primera creo que sí yo ya llevo más de 20 años en la empresa y es la primera vez que hay un curso de capacitación y lo cual es un evento del que tenemos que estar atentos a seguir para evitar también un montón de falencias que por ahí escapan a nosotros como es el tema de la modernización a través de las computadoras y todo ese tipo de cosas que nosotros estamos ajenas a esas cuestiones por ahora la empresa Greco se ha comprometido a tomar un empleado de la localidad para manejar el mantenimiento lo que es Gregorio y Chaltén y también es bueno porque bueno es una fuente más de trabajo y capacitar a la gente les resguarda a ellos de su motor y de su tarea digamos Bueno cambiamos un poco el ángulo de la información hace tiempo que aquí en Gobernador Gregores se está dictando clases de Zumba a raíz de la instructora sin Laura Agustín y bueno surgió una idea importante todo referido a poder ayudar a una vecina de la localidad poder juntar fondos porque la vecina bueno se va a hacer una intervención quirúrgica una operación y es cara y a raíz bueno de una idea de nuestra instructora se armó una masterclass se van a reunir varias instructoras van a venir a distintos lugares para dictar justamente esta masterclass aquí en nuestra localidad va a tener lugar el día domingo con una entrada mínima de 100 pesos pero el beneficio en realidad es para una como decíamos para una vecina y el valor de la entrada es simbólico usted puede colaborar con lo que sea y poder estar presente justamente en esta masterclass para dar más detalles sobre el tema dialogamos con Laura Agustín Organicé una master junto a Maribel donde invitamos a tres instructoras una de Piedra Buena una de Santa Cruz perdón y dos chicas de Piedra Buena que vienen a colaborar con esta master solidaria para ayudar a Elvira la vamos a realizar el día domingo a las 5 y media de la tarde así que quería aprovechar el medio para invitar a toda la gente que quiera concurrir a pasarla bien a divertirse y a colaborar con Elvira pusimos un valor de 100 pesos la entrada pero el que no pueda pagar los 100 pesos no sé 10, 20, 30, 50 pesos lo que pueda para colaborar está bien y más que nada para que concurra la gente a esta master es muy divertida puede ir cualquier persona que le guste bailar divertirse y pasarla bien así que aprovecho para invitar a todos bueno recordemos que esto también se basa en poder ayudar a alguien bueno que tiene una intervención quirúrgica muy cara si la van a operar de la vista y le sale bastante cara la operación así que bueno se me ocurrió poder ayudarla tal vez no sé si será mucho o poco pero suma así que yo me sumé para poder colaborar con su operación así que bueno invitar a toda la gente que quiera colaborar igual voy a poner una urna si no quieren ir a bailar y quieren ir a mirar lo que es una master van a poder colaborar también poner plata en la urna lo mínimo que sea suma y bueno también es una iniciativa por ahí para activarse con esta linda actividad de Zumba que sabemos que tienes muchos seguidores sí invitar a toda la gente si quiere ir a probar a conocer lo que es Zumba conocer las demás instructoras que vienen de Piedrabuena de Santa Cruz bueno es una actividad muy linda divertida así que bueno aprovecho para invitar a toda la comunidad si no se animan a ir a bailar que vayan a ver de qué se trata y nada en qué lugar va a ser Laura en el salón comunitario el día domingo a las cinco y media de la tarde así que aprovecho para invitar a toda la localidad que quiere hacerse presente en esta master bien y para aquellos que se quieren sumar por ahí a las clases que vos tenés bueno cuáles son los requisitos para ir no, no hay requisitos puede ir hombres, mujeres todavía no estoy dando clase para niños seguramente el año que viene ya voy a comenzar a dar para Zumba Kid pero después si van los niños a veces van acompañados de la mamá así que el que se quiera sumar la primera clase de prueba es gratis para ver de qué se trata y me están quedando el horario de cuatro a cinco los días martes y jueves en ese horario tengo lugar así que el que quiera sumarse bienvenido sea así es bueno una linda actividad para sumarse movimiento que tiene que ver muy bueno es muy divertido lo puede hacer cualquier persona no importa la edad nada es venir divertirse pasarla bien y de paso trabajar su cuerpo así que el que quiera lo espero para participar de mis clases bien Laura limpiamos la información entonces lo que va a suceder este fin de semana el día domingo a las cinco y media de la tarde en salón comunitario espero todo el que quiera participar y colaborar con Elvira está invitado ya saben si no pueden acceder a la entrada de 100 pesos igual pueden venir y poner 10, 20, 30, 50 pesos lo que puedan el tema es poder colaborar y pasarla bien bueno después de toda la información vamos a compartir el clima en el territorio nacional en este caso de la mano de Sofía hola que tal como están avanza la semana llegamos al día miércoles y les cuento que se espera una jornada con ingreso de aire más frío sobre el centro del país el viento estará soplando del sector sur en la región pampeana zona central y extremo norte del territorio nacional y en todo el litoral se espera una jornada inestable en el norte del litoral puntualmente será un miércoles con lluvias en primera parte del día mejorando progresivamente hacia la tarde pero con máximas todavía altas de 22 y hasta 27 grados en algunos sectores de Formosa y de Misiones el sur del litoral Santa Fe y Entre Ríos también inestable en la primera parte a la mañana y a la siesta durante la tarde progresivamente empiezan a mejorar las condiciones al igual que en todo el centro y franja este de Buenos Aires en cuanto a las mínimas van a descender estarán entre los 9 y los 13 grados y las máximas apenas de 15 y de 16 en la zona costera de Buenos Aires 9 a 12 Bahía Blanca 6 a 14 grados en La Pampa similares condiciones inestable durante la mañana y las primeras horas de la jornada luego mejorando con el correr de las horas en la provincia de Córdoba un miércoles con viento del sector sur bastante más frío en comparación a los días anteriores con una mínima de apenas 7 grados la región de Cuyo se viene con un miércoles con cielo despejado en San Juan Mendoza nubosidad variable un poco más de nubosidad para la provincia de San Luis en cuanto a las temperaturas mínimas de 2 a 7 grados y máximas que eran desde los 13 a los 18 el noroeste argentino inestable en Salta y en Jujuy pero mejorando rápidamente durante la mañana incluso el resto con nubosidad variable y poco cambio de las temperaturas en la Patagonia Argentina se espera una jornada con buen tiempo podríamos decir en Neuquén todo lo que es San Carlos de Bariloche la provincia de Río Negro también con tiempo inestable a la mañana pero mejorando rápidamente con el correr de las horas 3 grados bajo cero el valor de la temperatura más baja en la Patagonia Argentina en San Carlos de Bariloche cielo mayormente cubierto sobre el punto más austral Santa Cruz y Tierra del Fuego con nubosidad variable durante la tarde eso es todo por hoy para más información los espero en infoclima.com hasta la próxima la municipalidad de Gobernador Gregores junto al diputado por pueblo informan a toda la comunidad que durante los días lunes 6 de agosto y martes 7 de agosto del corriente año estará atendiendo en nuestra localidad la endocrinóloga doctora Donadío Claudia por turnos y consultas dirigirse al centro integrador comunitario a partir del día miércoles 1 de agosto en horarios de 8 a 18 horas el hospital local sector de inmunizaciones cita a los siguientes niños que a continuación se detallan a efectos de corroborar datos o completar con el esquema de vacunación nacional vigente en horarios de vacunación de 8 a 13 horas de lunes a viernes gómez rosales cristiano flores mendoza axel leonel gonzález mendoza santiago andrés rave golner sofía millatureo alvarado emily medina paniagua francesca poklepovich fretes kevin villarruel sánchez diego ramírez diarte julieta ibáñez soto lisandro peralta allen álvarez veroiza aime esperanza videla medina loan recalde leguivignan benjamín rodríguez palacio santiago juan qui vedia maría fernanda león barahona milo miño lisandro vargas brunel hugo daniel y barahona morales chantal en la mesa pone siempre lo mejor de vos y con nuestra marca la anónima le sumas la mejor calidad al mejor precio productos la anónima calidad y precio siempre de tu lado la anónima te ayuda a comprar mejor supermercados la anónima dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom 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 tar pa po pom tar pa po pom tar pa po pom mi cama suena y suena mi cama suena y suena en mi cerradura la mancha tuya de esta calentura mientras te la pade que no nace malo ni que me espalade esta noche hay que estar pero tu no tienes aje no no te preocupes esto y ya pasó eso te pasa por andar con dos la matemática a ti te falló y te lo invirtió y cama suena y suena y cama suena y suena en mi cama suena y tu recuerdo se va mientras se quiten depresión y yo viviendo pena si te desgastaba solo hay mensual por instagram hay un DM que escribió el tema y mi cama suena bueno y después de compartir el clima en el territorio nacional vamos en búsqueda del pronóstico extendido para Gobernador Gregores ¿le parece? vamos a ver lo que dice nuestra placa a ver pronóstico entonces para mañana en Gobernador Gregores nublado con una máxima prevista de 12 grados con una mínima de un grado bajo cero y el viento 34 kilómetros en la hora reiteramos entonces el pronóstico para Gobernador Gregores para el día de mañana nublado máxima de 12 grados con una mínima de un grado bajo cero y el viento de 34 kilómetros en la hora bueno nos despedimos llegamos al final de la edición número 90 de Noticias 7 ¡Gracias! 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 Patagonia 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina